Muy buenas, aquí la lección número 6. En los últimos minutos del número 5, la lección número 5, mencionamos algo que dijo el Dr. Sisk, un gran misionero y él ha tenido mucha influencia en cuanto a misiones y el apoyar económicamente a la obra misionera. Él sirvió como el presidente durante varios años de la Misión Bautista Internacional, Inc., con sede en Harrison, Tennessee, cerca de Chattanooga. El Dr. Sisk dijo, y estoy citando lo que él dijo, el evangelismo no se ha completado hasta que los que son evangelizados se conviertan en evangelistas. Es verdad, porque cuando ganamos una persona para Cristo, comenzamos luego después de su bautismo y de que se asocien con la iglesia, y quizás también después de recibir la enseñanza de lo que llamamos el seguimiento, ellos durante esa enseñanza reciben instrucciones en cuanto a cómo ser ganadores de almas o cómo compartir su fe en Cristo y alcanzar a otras personas con el evangelio. Entonces, lo que dice el Dr. Sisk es cierto. Y yo quiero animarles a ustedes, hermanos, entienden. Yo también mencioné también en la última hora o 30 minutos que cuando el misionero o el pastor va y busca comenzar una iglesia nueva, a veces ni teniendo nadie que puede ayudarle, él es el único ganador de almas. Y él debe enseñar a los recién convertidos. Claro, hay cosas que deben enseñarse primero. Por ejemplo, la primera cosa que se enseña en los ministerios de nosotros es que el recién convertido debe hacer profesión pública de fe en Cristo Jesús. Y la mejor manera de hacerlo es por medio del bautismo bíblico, por sumersión en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo bíblico, así, ellos dan testimonio de que cuando Cristo murió, yo morí con él. Morí al pecado. Él murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Él fue sepultado. Nosotros en él fuimos sepultados. El viejo hombre muerto al pecado, resucitado para una nueva vida conforme a la Escritura. Entonces, el individuo que es creyente y se ha bautizado bíblicamente, entonces debe llegar a ser miembro de una iglesia fundamental, una iglesia bíblica. Y esas son las dos cosas. Primero, enseñamos sobre, bueno, para dar la seguridad de la salvación, el bautismo bíblico, la membresía en una iglesia local, y de ahí sigamos enseñando cosas, por ejemplo, cómo orar, cómo dar, cómo testificar, cómo vivir separado del mundo, etcétera. Y seguimos. Y hay una serie, quizás hasta 20 o 25, temas que deben de tratarse al recibir el nuevo creyente, el discipulado, el seguimiento. Entonces, también queremos que ellos entiendan cómo testificar a otras personas. Ahora, hermanos, voy a mencionar algo que es interesante y alguien me acusó de estar loco, porque yo creo personalmente que el uso no sabio de grandes cantidades de dinero puede impedir el establecimiento de iglesias autónomas. La iglesia enviadora, por ejemplo, nosotros somos enviados por una iglesia local aquí en los Estados Unidos, y así también cuando trabajamos y servimos en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, etcétera, una iglesia donde tuvimos nuestra membresía, fueron lo que llamamos iglesia enviadora. Y yo espero que algunos de ustedes, y yo sé que ya hay por lo menos una persona que se ha entregado para ser misionero, que se envía por la iglesia allí en Coguttepec, bajo la dirección de los hermanos Freinstein. ¡Qué bendición! Y las iglesias enviadoras deben de ser responsables por las necesidades de sus misioneros, los que van a enviar. Y hay información sobre esa situación más adelante. Pero si la iglesia enviadora apoya económicamente y con sus oraciones al misionero enviado por la iglesia, entonces eso es bíblico. Lamentablemente, y muchas veces me he preguntado por qué en Hechos, cuando la iglesia de Antioquía, respondiendo a la dirección del Espíritu Santo, ordenaron e enviaron a Pablo y a Bernabé, ¿por qué no se dice allí que la iglesia los envió en su camino? Imagino que sí lo hicieron. La única iglesia en el Nuevo Testamento que claramente se dice de la iglesia que apoyaba a Pablo fue la iglesia de Filipos. Esos hermanos allí de Filipos apoyaron económicamente a Pablo y en sus esfuerzos misioneros. Pero es bíblico que la iglesia local que envía al misionero que dé cierta cantidad de dinero y yo creo más que las otras iglesias que apoyan al misionero para que el misionero tenga lo que él necesita. Ahora, tener sostén de varias iglesias, porque ha habido en el pasado iglesias que han dicho, no, enviamos a este misionero, vamos a aportar todito el sostén que necesitan o que les hace falta. Bueno, eso funcionó durante un año, dos años, y resultó que el misionero no tenía el sostén que necesitaba porque su iglesia enviadora no tenía los fondos para suplir totalmente lo que a él y su familia necesitaban. Entonces, mejor que haya número de iglesias que apoyen al mismo misionero por ciertas cantidades, porque si el misionero tiene apoyo económico de varias iglesias, también tiene las oraciones de esas personas. Interesante cuando una iglesia dicen, ya no le vamos a apoyar económicamente, pero sí vamos a seguir orando por ustedes. Lamentablemente, si la iglesia no se involucra económicamente, tampoco va a ser fiel en cuanto a la oración, pero el misionero debe dar cuentas a su iglesia enviadora primero. Él tiene que someterse al pastor o pastores, los líderes de la iglesia de donde él se ha enviado. Y eso es importante, hermanos. Debe haber una contabilidad de parte de la iglesia, pero también de parte de cada misionero, cada pastor que está estableciendo una nueva iglesia. En algunos casos, hay agencias misioneras que pueden servir a la iglesia local y ayudarles con ciertas cosas. Por ejemplo, su servidor, ya tengo sobre 55 años de asociarme con Bimi, la de Tennessee, y el hermano Freidenstine también. Él es enviado, imagino, de la iglesia en California, pero él también, la iglesia, el pastor, y él, ellos han pedido la ayuda de Bimi, de la agencia misionera y a veces que nosotros no somos la autoridad principal en la vida del misionero, la iglesia local es la autoridad principal. Esos son principios muy importantes como si ustedes envían misioneros de su iglesia, su iglesia es la autoridad principal en la vida de esos misioneros o de este misionero. Si un misionero no quiere dar cuentas a la iglesia donde es miembro o a las iglesias que contribuyen a su sostén, cuidado, hay que tener cuidado porque, hermanos, todos nosotros debemos dar cuentas a alguien. ¿Saben? Debemos comenzar por dar cuentas a Dios, al Señor. Él es nuestro Señor y Él merece. eso de que nosotros demos cuentas a Él. Y donde somos miembros, la iglesia y los líderes de la iglesia también deben recibir cuentas de nosotros, contabilidad. Si un misionero no quiere dar cuentas a nadie, es peligroso. Puede ser que se esconde algo o se esconde puede ser que está haciendo algo no ético, no bíblico, etcétera. Pero mucho mejor un misionero puede enviarse netamente o totalmente por la iglesia si la iglesia tiene los medios para llevar la contabilidad, depositar, enviar, etcétera, su sostén, etcétera, y para también conseguir visas donde Él va a servir con su familia y hay algunos países que exigen. Y hermanos, recuerden esto por favor, en el primer siglo hubo pocas iglesias pero hubo un solo gobierno, el gobierno romano. Hablaron el mismo idioma, este, un solo dinero, etcétera, etcétera, y Pablo por ser ciudadano romano, él pudo viajar conforme a su gusto, la dirección del Espíritu Santo. Hoy día tenemos sobre 250 países y cada país tiene sus leyes y sus exigencias en cuanto a la residencia y tienen su dinero y tienen todas estas cosas. Entonces, muchas veces una agencia misionera como BIMI como BIMI puede facilitar alguna de esas cosas. Cuando fuimos a El Salvador, por ejemplo, y solicitamos residencia allí en 1970, el gobierno de El Salvador nos pedía y exigía ciertos documentos y un documento tenía que confirmar que en caso de emergencia alguien iba a sacarnos a nosotros del país y pagar los gastos. Así que la misión pudo darnos esa carta y se quedó satisfecho el gobierno. Ahora, una iglesia que tiene recursos podría hacer la misma cosa, pero en algunos casos es un dinero de 25 mil dólares o 30 mil dólares o más y muchas iglesias son pequeñas y no tienen ese dinero en reserva. Así que hay cosas allí. Ahora, hermanos, lamentablemente la Biblia usa la expresión asalariados. Esas son personas que supuestamente sirven al Señor, pero lo lo hacen con propósitos avaros de ganar dinero y hermanos, yo siento mucho decir hay misioneros, hay pastores, hay evangelistas, hay personas que dicen servir al Señor, pero es con la idea de que ellos van a tener ingresos por lo que están haciendo. Ahora, hay varios principios. cuando hay dinero sobre abundante no hay que orar. ¿Por qué vamos a orar y pedir el pan diario? Si ya tenemos pan para dos años o tres años o cinco años, el Señor con un propósito nos enseñó la oración de pedir el pan de cada día. Y hermanos, la oración es importante porque estamos hablando con Dios y Dios nos está hablando a nosotros. Y a veces cuando hay mucho dinero no tenemos que orar y descubrir la voluntad de Dios. Nosotros gastamos el dinero. Número dos, cuando hay dinero en abundancia no hay necesidad de tener la confianza en el Señor. No. También decisiones en cuanto a cómo gastar el dinero pueden tomarse sin pedir dirección al Espíritu Santo. cuando hay grandes cantidades de dinero la gente aprende a buscar a quien tenga la que quiera. Hermanos, cuando hay grandes cantidades de dinero a veces hay muchos problemas. Cuando hay esas cantidades de dinero la gente permite a otros pagar las cuentas y no alcanzan ni la madurez ni la gracia del dar o de dar. Y si usted quiere anotarlo puede abrir su Biblia a Hechos capítulo 20 y quiero que ustedes vean yo no estuve dando una doctrina green estuve citando algo que dijo nuestro Señor en Hechos capítulo 20 quiero que vean el versículo 35 Hechos 20 35 dice de esta forma por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos administradores no tengo duda de que el Espíritu Santo puso a los hermanos Freidenstein el pastor especialmente él es pastor pero él es administrador para apacentar la iglesia del Señor noten que el pastor el misionero tiene que apacentar a la a las ovejas del Señor la cual él ganó por su propia sangre quien el Señor es su iglesia porque yo sé que después de mi partida van a entrar este entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres etcétera ahora esos versículos son muy importantes hermanos cuando van a poner un pastor elegir un pastor nombrar un pastor que van a seguir en la iglesia etcétera que van a ser su pastor obispo su anciano su guía que sea la voluntad de Dios y que sean guiados por el Espíritu Santo pero el versículo 35 es lo que quiero que vean en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados la iglesia local los hermanos de la iglesia pueden portar cierta cantidad de dinero cada vez en cuando para ayudar a las personas necesitadas y el señor dice bueno Lucas está escribiendo pero él cita al señor y dice y recordar las palabras del señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir hermanos si nosotros estamos dispuestos a permitir a otros dar estamos en error porque es para nosotros dar también y participar y que gusto hermano porque es mejor dar que recibir porque si usted puede dar quiere decir significa que usted tiene algo cuanto mejor es poder dar el evangelio porque yo he recibido y tengo conocimiento de Cristo y tengo el evangelio claro quiero compartir claro quiero dar pero también si el señor me ha dado recursos Dios les ha dado ustedes recursos si hay un recurso no podrían ver mi cara escuchar esta enseñanza si no fuera por los recursos que Dios ha puesto a su disposición pero ustedes pueden también ayudar a otros todos nosotros podemos así que el señor mismo dijo interesante que Lucas que escribió el evangelio de Lucas no puso este versículo en su evangelio pero él aquí si lo cita y nosotros sabemos ahora hermanos sigamos adelante tenemos mucho que cubrir pero quiero que vean algo una vez bueno soy malo porque el señor porque enseño que el señor quiere y puede proveer para su obra en todo el mundo usando a los creyentes miembros de las iglesias locales autónomas no hermanos los apóstoles nos enseñan que debemos por fe dar el diezmo el diez por ciento de nuestros ingresos como individuos porque eso pertenece al señor y no hemos dado nada hasta dar arriba de los diezmos y yo sé que su pastor y otros han enseñado sobre esto pero hermanos el problema el dinero puede ser bendición grande o puede ser problema también así que debemos tener mucho cuidado escuché a un pastor no sé si fue sábado reño no puede ser de otro país pero dijo puede ser bueno él dijo esto vivimos por fe y él enfatizó fe vivimos por fe fondos fe fondos extranjeros e él él me quiso dar a entender que él sí esperaba fondos del extranjero pero hermanos el señor puede suplir nuestras nuestras necesidades y no estoy hablando en contra a que personas de otros países nos ayuden provisionalmente es una bendición que iglesias pueden contribuir y ayudarnos con grandes gastos etcétera pero nunca debemos dejar de vivir por fe y depender del señor para comenzar a vivir por fe fondos extranjeros bueno es es un punto muy importante hermanos la gente se convierte en asalariados si si no tienen cuidado y yo sé que ustedes no porque tienen buena enseñanza y voy a leer algo en la página 36 y acabo de preguntar al pastor Frankenstein si van a tener acceso a un libro de texto cada uno porque si no entonces voy a tener que dejar de mencionar números de páginas pero escuchen voy a leer esto estimado lector permíteme decir que no es mi propósito perjudiciar a nadie mayormente a los obreros preciosos fieles que se esfuercen y están dispuestos a sufrir penurias diarias para poder servir al señor y darse al ministerio de ganar almas hacer discípulos y establecer nuevas iglesias hay manera bíblicamente de ayudar a misioneros o pastores nacionales personas saudeñas por ejemplo hay manera de ayudar económicamente y es una obligación de la iglesia enviadora ayudar a los que envían y este no quiero en ningún momento dar a entender que estoy en contra de eso con mi esposa nosotros ayudamos cada mes a algunas dos personas bueno más que dos pero en el extranjero ayudamos un poquito cada mes porque sabemos que esos individuos siervos de Dios sufren grandes necesidades y ellos son dignos de esa pequeña ayuda que nosotros enviamos ahora como es posible Pablo dijo y busquen por favor filipenses y vamos a usar algunos minutos para leer aquí esta carta es tan tan importante a mí me encanta filipenses es la carta de gozo en esos últimos versículos de capítulo cuatro el apóstol Pablo dice en versículo diez de filipenses cuatro comenzando en versículo diez en gran manera me gocé en el señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí está hablando de su ayuda económica iglesia que él fundó y hermanos sinceramente el hermano Frankenstein es misionero en el futuro espero que la iglesia de ustedes colabore con ellos con ayuda económica no hermanos gringos que él es misionero Pablo fue el que comenzó la iglesia en Filipos y ellos le están ayudando a él quieren una bendición dice de lo cual también estaba solicitos pero faltaba la oportunidad no lo digo dice porque tenga escasez pues he aprendido contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo esto estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece es un siervo de Dios que dice esto sin embargo bien existe en participar conmigo en mi tribulación y sabés también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades yo sé que no es que busque dádivas no fue ningún asalariado dice sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta hermanos tengo que seguir adelante pero yo sé que Dios está usando por ejemplo al hermano Frankenstein y su esposa Esther como misioneros no sería bueno en algún punto poder participar con ellos increíble si el hermano Frankenstein y su familia lograron tal y tal y tal y nosotros ayudamos no lo hacemos solo para que haya recompensa en el cielo pero hermanos yo prefiero invertir mi vida y mis bienes recursos etc etc en las cosas del Señor porque van a dar resultados eternos bueno sigamos leyendo aquí pero hermanos podemos depender del Señor hay un versículo en romanos si lo quieren buscar es capítulo 8 versículo 32 hemos hemos hablado mucho de romanos 8 pero hay un versículo que me ayuda a mí mucho romanos 8 32 el que no escatimó aprendí esa palabra muy luego el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros pecadores merecedores del juicio como no nos dará también con él todas las a que ha dado tanto como podemos imaginar que no nos va a dar lo que nos hace falta y hermanos si él pudo estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por nosotros pecadores que somos no podemos pedir otra cosa mayor así que todo lo demás que nos puede hacer falta no es nada comparado con ese sacrificio y debemos quedarnos maravillados de la provisión milagrosa que el señor hizo cuando él dio a su hijo único jesucristo jesucristo ahora sólo tenemos unos 30 segundos pero hermanos dios espera que se establezcan iglesias nuevas autónomas que pueden unirse al grupo de iglesias que dan el señor bendice a las iglesias locales y los individuos incluyendo a los misioneros extranjeros y nacionales y pastores que extienden la mano la mano de ayuda en vez de siempre tener la mano extendida así el señor les bendiga les bendiga